Ni idea, pero yo vamo ¡Pelote, pelote, pelote! ¡Vamo Antonio! ¡Dájalo Rubén, dájalo Rubén! ¡Eh tonto Rubén! ¡A ver! ¡Corte de anuncio! ¡Que lo estamos lavando! Cristian, este día se cae de culo ¡Después, después! ¡A las cuevas esas ellos! ¡A las y media salimos! ¡No, ellos querían ir a las cuevas esas! ¡Venga, en serio! ¡Vamos, en serio! ¡Serio! 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 ¡Julio! ¡Julio, cuidado con las gafas! ¿Qué? ¡Cuidado con las gafas! ¡Cuidado con las gafas! ¡Vamos a Julio! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos a Julio!